¿Dónde estamos? Oye, en la casa de Yasmín, tumbadora Y tú, ¿por qué te tumbas? La tumbadora, la tumbadora ¡Ay! ¡Hemos traído la balanza! ¡Que hace sudar a los famosos! ¡Yeah! ¡Uy, Dios mío, los ladrones! ¡Mírala! ¡Rígela, Yasmín! Para mí, ¿qué está malando? Ella nunca hace ejercicio Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo quería prepararme Porque sabía que con alguna maldad venía Entonces, ¿nosotros? No, no, ya hemos cambiado ¿Ah, ya has cambiado? Uy, mi querida Yasmín, mira, está guapísima ella, mira Ya, la ve la vuelta, Yasmín Mira, rey, Yasmín ¡Hemos traído la balanza! ¡Yeah! ¡Que hace sudar a los famosos! Con que no me salgan las pestañas ¿Cuánto pesas, mi querida Yasmín? La verdad es que no sé Lo único que sé es que me pueden hacer trampa Porque los huesos pesan Más que la grasa y los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo ¿Pero cuánto crees que pesas? La verdad es que hace un año que no me pesa Esta dice la verdad, es digital Ah, no mientes Es de la NASA ¿Verdad? Ahí dice el club de la mañana Sí, la balanza, sí Está avalada por el club Yo no sé, ¿qué dice el señor camarógrafo? ¿Vale o no vale? O la tienen ya con un peso que... Me gustaría alzarla, Yasmín, así, a un costeo Ya, ¿cuánto pesa? ¡No! Está pesadísima, Yasmín Yo sí no puedo coger a ti Uy, ya Está bien pepeada, Yasmín Porque así me tumba A la vida A todo Yo creo que... Primero... Quemamos un poquito de grasa A ver si me ayuda Y pueda que... Que ponga mis piecitos ahí Yasmín Mira 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 Esto es... ¡Calcón! ¿Sí sabe que casi se endeudan mis lentes que son nuevos? ¡Sí! No, no me hagan burro